Las cifras de las elecciones de este 2021 tendrán un costo de 41 mil millones de pesos, una cifra muy superior a los 34 mil millones de pesos que se invertirán para vacunar a todos los mexicanos contra el COVID-19, una cifra que resulta muy insultante para los mexicanos. 41 mil millones de pesos que repartidos entre 95 millones de electores potenciales da por resultado que cada voto tendría un costo de 431 pesos con 57 centavos, pero solo en el caso que votara el 100% del padrón electoral. Pero sabemos que en México existe una gran adoración por el abstencionismo. Pero ahora súmele la pandemia que se vive, que aumentaría la no asistencia a las urnas. De la cifra millonaria destinada a las llamadas elecciones más grandes de México, una buena tajada se la lleva el Instituto Nacional Electoral con sus ejecutivos mejor remunerados que el presidente de la república. La otra parte se la llevan los partidos políticos. Algunos de ellos solo ambicionan el mediocre 3% de los votos para vivir del presupuesto que los otorga el generoso estado mexicano. Puede usted apostar que la asistencia a las urnas será menor que la del 2018. Primero, por la pandemia que seguramente seguirá. Segundo, son elecciones intermedias. Y tercero, poco le importa a los ciudadanos la política. Menos quién gana o quién pierde. Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto.